Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar sobre correlaciones lineales y cómo con el método CORE de PANDAS podemos hallar la matriz de correlaciones pero hoy queremos agradecer a una de las jóvenes investigadoras, estudiantes de biología de nuestra Universidad Antioquia, sección del Bajo Cauca que nos ha pedido, hombre, ver mejor la matriz de correlación como mapa de calor entonces vamos a llevarla hasta que la podamos ver como mapa de calor aunque nos va a quedar faltando un detallito, ya se los voy a describir cuáles entonces vamos a empezar con la presentación RICON AL-R a través de estos cuadernos vistos desde la aplicación Júpiter de Anaconda para trabajar en local el Open Income Lab para poder que tengas, a través de este vínculo, obtengas una copia de este cuaderno a través de archivo, descargar el archivo IPNB o de guardar una copia en tu DRAI asociado a tu correo institucional también habrá un video de apoyo a la lectura interactiva y experimental de este cuaderno donde se busca que aprendas el concepto de correlación de una manera interactiva y experimental entendiendo la experimental en el sentido de que puedas obtener este cuaderno y en él realizar prácticas de codificación en la que experimentes en este caso con la generación de datos aleatorios a través del módulo random y el establecimiento de correlaciones entre variables generadas aleatoriamente o dadas a través de un dataset el modelo general que adoptamos para la enseñanza del Machine Learning en la Universidad de Antioquia es el de habla invertida este modelo se define como un aprendizaje con un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se realiza fuera del aula y se utiliza el tiempo de clase para llevar a cabo actividades que impliquen el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad en las que son necesarios la ayuda y la experiencia del docente este modelo sirve para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje realizando fuera del aula actividades de aprendizaje sencillas como observar, memorizar y resumir y en el aula actividades más complejas como razonar, examinar y priorizar que requieren de la interacción entre iguales y la ayuda del docente como facilitador y en este modelo pues uno de los atributos entre sus atributos está el aprendizaje activo el cambio de rol del docente el aprendizaje personalizado la integración de TICs la inclusividad y la evaluación formativa y continua y entre el momento de la lectura hoy queremos leer un poco de de comunicación no violenta de Rosenberg en la que dice que mi abuelo proclamó siempre la necesidad de la no violencia en las comunicaciones algo que Marshall Rosenberg viene haciendo de forma admirable desde hace años a través de sus escritos y seminarios leí con gran interés el libro de Rosenberg comunicación no violenta un lenguaje de vida y me impresionaron tanto la profundidad de la obra como la simplicidad de las soluciones como decía mi abuelo como decía mi abuelo a menos que seamos el cambio que buscamos en el mundo jamás se producirá cambio alguno lamentablemente todos estamos esperando que sea el otro quien cambie primero la no violencia no es una estrategia que pueda usarse hoy y descartarse mañana así como tampoco es algo que vaya a convertirnos en personas dóciles o fáciles de manipular la no violencia se centra en inculcar actitudes positivas para reemplazar las actitudes negativas que nos dominan inculcar actitudes positivas todo lo que hacemos está condicionado por motivos egoístas que gano con esto especialmente en una sociedad tan abrumadoramente materialista como la nuestra basada en el individualismo más despiadado ninguno de estos conceptos negativos nos lleva a crear una familia, comunidad, sociedad o nación homogénea no es importante que en un momento de crisis nos unamos todos y demostremos nuestro patriotismo enarbolando la bandera no basta con que nos convirtamos en una superpotencia formando un arsenal capaz de destruir varias veces la tierra no basta con que sometamos al resto del mundo con nuestro poderío militar porque no se puede edificar la paz sobre cimientos del miedo la no violencia significa permitir que se manifieste lo positivo que llevamos dentro significa dejarnos dominar por el amor el respeto y la comprensión el agradecimiento, la compasión y el interés por los demás y no por actitudes egoístas centradas en uno mismo motivadas por la codicia, el odio, los prejuicios, la desconfianza y la agresividad que habitualmente dominan nuestros pensamientos la gente suele decir este mundo es cruel, para sobrevivir también hay que ser cruel con humildad diciendo este mundo con este punto de vista esta es una partecita en la que queremos aportar dentro de este estudio de la ciencia de datos también al crecimiento en la comunicación no violenta de la mano de Rosenberg así como también fomentamos la lectura de John Allen Paulus sobre el hombre numérico y como el analfabetismo matemático tiene consecuencias y vamos a ver entonces ahora si manos a la obra el coeficiente de correlación de Pearson el objetivo de aprendizaje será entender el concepto de correlación lineal de Pearson de la mano de Aurelia Enguerón y aprender a usar el método CORE de Pandas a veces se le suele describir mejor así a través de Pandas para decir que es de esa librería Pandas punto data frame que se le aplica a esa data frame de datos o a marcos de datos y se le aplica este método CORE que por defecto calcula la matriz de correlaciones lineales de Pearson para que nos quede mejor la presentación volvemos a nuestro cuaderno dándole aquí en el click y para los objetivos le ponemos a ella slide al título de objetivo y fragment a la parte donde se especifican tales objetivos para que nuestra presentación se mueva de esta manera y el vínculo para el programa del curso entonces recordemos que este vínculo te llevará a poder ver la metodología de manera gráfica de este curso en ciencia de datos entonces aquí nos dice bueno pues como que no está funcionando siento que nos debería llevar al curso entonces vamos a corregirlo decimos el programa del curso usted va acá a ciencia de datos corregimos para que en este modelo todo nos funcione muy bien y es y funcione muy bien tenemos que revisar a toda hora los hipervínculos que llevan a las personas a donde queremos y lo guíen en su aprendizaje alrededor de la ciencia de datos nos vamos a didáctica en ciencia de datos didáctica para la ciencia de datos aquí didáctica para la ciencia de datos y en él te vas para la propuesta en cuanto a la propuesta investigativa alrededor de la cartilla que enseña en línea ciencia de datos en la universidad de antioquia te vas al cuaderno de la cartilla de extensión IPYNB y él te lleva a la parte de toda la propuesta en donde aparece la metodología que en forma gráfica te dice bueno veremos python luego veremos estadística luego veremos visualización de datos luego veremos como constituir un modelo de regresión y por último como constituir un modelo de clasificación así la persona puede ver esa metodología de manera rápida y gestionar en qué parte del aprendizaje va aquí volvemos nuevamente a nuestro cuaderno vínculo del curso y aquí se lo ponemos ahora sí para que siempre pueda acceder a él y poder autogestionar su aprendizaje y la metodología del curso en ciencia de datos y machine learning en forma gráfica es como la vimos ahora ya aquí bajamos al cuaderno y le quitamos este título que ya no lo requerimos y ahora veamos la definición del coeficiente de correlación de Pearson como una actividad de clase bastante importante entonces aquí vamos a a ver la parte la secuencia conceptual y las actividades de clase entonces en esta parte aquí podemos borrar también esta linecita que ya no necesitamos especificarla y la definición del coeficiente de Pearson entonces en esta parte pues vamos a ver la secuencia conceptual la secuencia conceptual introductoria al concepto de correlación de Pearson lineal de Pearson entonces ya aquí pues en esa secuencia pues empieza con la definición de coeficiente de Pearson aquí tenemos un vínculo para que en Wikipedia también puedas ir a ver esa definición y aquí vamos a mostrarte como esa definición la puedes graficar aquí vamos a ver como podemos bueno pero primero vamos a ver que entre los conceptos previos para aprender correlación lineal es otra vez recordar que las pendientes de las rectas bueno primero que es una función lineal que su gráfico es en la forma que lo ponemos como que su forma su representación algebraica es y igual a mx más b donde m es su pendiente y b es el intersector en el origen y es por eso que acá nosotros hemos graficado esta animacióncita en la que le mostramos a los estudiantes que con pendientes negativas el gráfico se ve así y que con pendiente cero el gráfico se ve horizontal y que con pendiente uno el gráfico es creciente entonces así les queremos mostrar para recordar a los estudiantes el concepto previo de función lineal que significa una relación lineal para poder entrar el concepto de correlación lineal de Pearson entonces en esta secuencia pues debemos de ver primero el concepto en esta secuencia pues empezar con el concepto de función lineal entonces aquí ponemos el concepto de función lineal y aquí le ponemos su definición bueno pues matemáticamente ella es y igual a mx más b y aquí lo graficamos en animación para recordar a los estudiantes como se ve geométricamente una recta dependiente positiva una dependiente negativa y una dependiente cero luego ahora sí para definir el coeficiente de correlación de Pearson volvemos a nuestra presentación y decimos bueno pues en estadística el coeficiente de correlación de Pearson es una medida de dependencia lineal entre las variables aleatorias cuantitativas a diferencia de la covarianza la correlación de Pearson es independiente de la escala de medida de las variables entonces esa escala de medida puede ser muy diversa pero el coeficiente no se va a ver afectado por él el coeficiente de Pearson no es como unas propiedades de ella y que de manera menos formal podemos definir el coeficiente de correlación de Pearson como un índice que puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando ambas sean cuantitativas y continuas y aquí queremos incluir el mapa del mapa conceptual de los tipos de variables aleatorias porque es necesario para conocer el coeficiente de correlación de Pearson que nos recuerde que él solamente es para variables cuantitativas continuas entonces acá pues aquí tenemos el concepto de variable aleatoria entonces vamos a ir a cmap tool y vamos a crear nuestro nuevo mapa le decimos bueno pues creemos el concepto de variable aleatoria variable aleatoria y de ese concepto pues nos dicen de la página economipedia nos dice que la definición que una variable aleatoria es una función matemática de un experimento aleatorio y nos amplía más su definición el sentido que tiene diferenciar variable aleatoria de experimento aleatorio entonces que así tendremos también que en el mapa conceptual debemos tener variable aleatoria y experimento aleatorio como un concepto asociado experimento aleatorio aleatorio y después de eso pues él nos dice que las variables aleatorias a veces tienen ciertos comportamientos que los describimos a través de las distribuciones de probabilidad y aquí vienen los tipos de variables aleatorias que son las variables aleatorias discretas y las continuas entonces aquí vamos a poner en nuestro mapa que aquí tendremos la variable aleatoria variable aleatoria discreta y la variable aleatoria continua continua y el coeficiente de correlación de Pearson pues se refiere nada más a las continuas y ejemplos de variables aleatorias pues les dice que una variable aleatoria bien podría ser la función de los resultados del lanzamiento de un dado es importante diferenciar aquí tres conceptos entonces los resultados en el lanzamiento de un dado pues eso también eso constituye una variable aleatoria que el dado no es una variable aleatoria que el lanzamiento del dado no es una variable aleatoria que los resultados del lanzamiento de un dado si es una variable aleatoria y es la función que recoge los resultados del lanzamiento del dado y un ejemplo de variable aleatoria podría ser que salga un número mayor que 2 al lanzar el dado entonces que salga un número mayor que 2 es un al lanzar el dado ese es un ejemplo de variable aleatoria que usualmente se denota con X y bueno ya aquí nos trae esa diferencia entonces ese mapa lo vinculamos entonces le damos clic sobre el concepto y en la cajocita de arriba bajamos la flecha con clic sostenido para vincular los conceptos y de este bajamos para vincular al lado izquierdo y de él también para vincular al lado derecho acá y este este mapa sencillo bueno pues lo ponemos un poquitico más grande así bueno ya quedó demasiado grande ponemos aquí 125 nos movemos un poquitico más hacia arriba y le decimos que lo exporte como imagen y le decimos bueno pues que será esto pues variable aleatoria variable aleatoria y lo ponemos pues dentro de nuestra unidad de ciencia de datos en la propuesta la unidad didáctica pues para estadística en cuanto a estadística y probabilidad el concepto de correlación lineal y ahí guardamos este mapa conceptual aunque me guardaría guardarlo en imágenes en la carpeta de imágenes asociada a esa unidad lo guardamos ahí y dice que lo ha exportado con éxito además de que guardamos este semaptool para poderlo actualizar cuando queramos le decimos guardar semapt y le decimos bueno eso es variable aleatoria y aquí la pregunta de enfoque es bueno pues que es una variable aleatoria y que tipos hay entonces que es una variable aleatoria y las palabras clave son experimento aleatorio experimento aleatorio como lanzar un dado resultados de un experimento aleatorio bueno y así le decimos guardar y ya tenemos nuestro mapa y esta página que nos ha servido para la clasificación de las variables aleatorias y ver ejemplos que es economipedia entonces la copiamos como referentes para nuestro cuaderno aquí le decimos recargar aquí le decimos que vamos a la parte de referentes donde le ponemos que hemos consultado econopedia para que las personas puedan también con facilidad llegar a los referentes que se han utilizado en cada caso aquí le ponemos recargar permanecer en la página aquí va recargando esta la cerramos esta vamos a ver aquí actualizamos abandonar la página y vamos a ver que podamos llegar otra vez a los referentes para actualizarlo todo aquí le ponemos en los referentes pues que queremos la página de economipedia y le ponemos el vínculo para que la persona pueda llegar a él y también en donde lo hemos utilizado aquí arriba donde tenemos estos ejemplos entonces en cuanto a la definición de variables aleatorias aquí queremos incluir ese mapa conceptual entonces ese mapa conceptual lo ponemos acá imgsrc igual a y ese mapa conceptual como ya creamos la imagen la actualizamos en g yéndonos al a la unidad didáctica en ciencia de datos para que esa imagen se guarde en ghab y ghab me le asocia una url para yo incluir ese mapa conceptual en mi cuaderno entonces aquí con git add adicionamos estos nuevos cambios git commit le decimos que le hemos actualizado que le hemos actualizado el mapa conceptual acerca del concepto de variable aleatoria y con git push ya él me deja eso en la red en la red social jhab y yo puedo ahora si ir a buscarlo ir a buscarlo voy a cerrar este y me voy a buscarlo en didáctica en ciencia de datos en la unidad didáctica alrededor de estadística en probabilidad y estadística linear correlation y aquí ya le doy que quiero es las imágenes y de las imágenes el mapa conceptual entonces aquí miren lo vemos acá y le pedimos que copie el enlace de la imagen y nos lleve eso acá para que con esa url en el cuadro podamos tener los mapas el mapa conceptual que es como que clasifica a las variables aleatorias y recordando que en el coeficiente de correlación de Pearson como nos decían el índice se puede utilizar para medir el grado de relación entre dos variables pero siempre y cuando ambas sean cuantitativas y continuas entonces que por eso hubo que recordar la clasificación de las variables aleatorias siempre y cuando ambas sean cuantitativas y continuas entonces aquí lo resaltamos en negrilla y seguimos con nuestra presentación y para una muestra pues este coeficiente de correlación de Pearson cuando es aplicada una muestra se suele denotar con la letra R y ponerle el subíndice el de las variables aleatorias a las que se refiere y se refiere a esto como el coeficiente de correlación muestral o el coeficiente de correlación muestral de Pearson y se define de esta manera donde vemos de que para un conjunto de pares de datos el coeficiente de correlación de Pearson R se calcula como el cociente entre la suma de los productos de las desviaciones con respecto a la media de cada una de las variables sobre el producto de las raíces de la suma de los cuadrados de las desviaciones de cada una de las variables con respecto a la media donde n es el tamaño de la muestra x subí y subí son los puntos muestrales y x barra denota la media muestral que se calcula pues como es usual sumando los datos y dividiendo por el tamaño de la muestra y aquí ya vamos a hacer una experimentación de lectura a esta fórmula en la que la tarea del estudiante es en las experimentaciones que construya esta función de usuario que efectivamente si le entras dos variables te calcule el coeficiente de correlación de Pearson de tal manera que si usted le entra las variables edad y estatura por ejemplo él al llamar a la función te evaluada en esas dos variables creadas bajo la estructura de datos de NDRI pues él te calcule efectivamente esa correlación en este caso para estas edades y estas estaturas nos dijo que esa correlación es de .88 mostrándonos entonces que si hay una correlación positiva es decir que a mayor edad mayor estatura a mayor edad mayor estatura entonces aquí es como para que el estudiante viendo esa haga esa tarea entonces es como una tarea de clase entonces aquí le ponemos esta es como una tarea de clase para realizar en equipos entonces esta sería una tarea de clase para realizar en equipos bajo la metodología de desarrollo creciente de desarrollo entonces así lo que sigue acá es un subtítulo entonces le ponemos doble numeral y lo que voy a buscar es como la estudiante no vea la respuesta pues entonces buscar en internet como ocultar las líneas en un cuaderno jupiter como como ocultar las líneas de un cuaderno jupiter notebook entonces aquí bueno nos dice que usando la función específica para ocultar código creada con una mezcla de html y javascript para usar esta funcionalidad basta con incluirla en la celda de código antes o después para agregar el botón que permitirá ocultar y mostrar el código vamos a ver aquí nos muestra de pronto el ejemplo para decirle como ocultar el código en los jupiter notebook y eh y aquí nos dice pues a veces quieres mostrar el resultado de una celda pero no mostrar el código por ejemplo el código en gráfico de una tabla hay dos maneras de cumplir con este objetivo simple es creando una función auxiliar y ejecutándola y no tan simple usando un poco de magia de jupiter notebook entonces ahora aquí podemos definir la función en un archivo y luego importarla y ejecutarla es así ya oculta pero queremos es si es necesario es posible mostrar el contenido del script o la función entonces aquí nos muestra como puedo llamar al archivo con el signo de admiración en una línea de código en una línea de de código de un cuaderno jupiter pero usando una función específica para ocultar código creando una mezcla de html y javascript aquí nos muestra una opción que pueda ser la que más nos guste aquí vemos doble cell code para usar vamos a incluir en la celda de código antes eso es para agregar el botón que permitirá ocultar y mostrar el código aquí un string único y reconocible doble cell code creo que este va a ser el que nos va a servir entonces este código que nos va a ayudar control c y lo ponemos acá entonces lo ponemos antes de la función control v ya construida y aquí le decimos función respuesta de la tarea para que pueda comparar aquí lo corremos y nos dice que doble cell no está definido bueno doble cell code no está definido miremos entonces en la en lo que nos muestra como podemos ayudarnos a entender esta celda y veamos ah bueno necesitamos probablemente también importar a display html y definir la función efectivamente doble cell code boton id usando una función específica para ocultar código creada con una mezcla de html yawascript y aquí nos muestran el ejemplo pero esa esa código aquí lo aparece y lo desaparece bueno vamos a ver si podemos hacer eso copiando esta función control c y la ponemos en previamente en nuestra línea anterior de código la corremos luego esta y si nos queda esta pestañita de código que nos permite bueno pero no nos funciona porque nos creó la ventajita de código pero no nos está permitiendo ocultar efectivamente el código aquí en este jupiter notebook bueno que podremos hacer bueno hay que seguirlo explorando para ocultar esas líneas porque aquí en este si funciona oculta al darle un código pero a nosotros no nos quiere funcionar botón id vamos a ver si es que necesitamos algo con botón id botón id 1,2,3,4 está bien la identación control más y bueno va a haber que revisarlo después para poder ocultar las tareas y los estudiantes puedan después de hacer su tarea tener una respuesta que puedan ver después y comparar la propia entonces aquí le mostramos cómo en realidad se creó una función de usuario que es calcular correlación a la que le entran dos variables aleatorias y sale el coeficiente de correlación entre ellas entre x y y y aquí hace todos los pasos que en esta función se definen todas las operaciones que para construir el coeficiente de correlación se establecen acá y ahora aquí también estamos visualizando esos datos para ver en el skater plot que efectivamente si hay una relación como nos de aquí una correlación positiva porque los datos estos poquitos estos tres puntos si muestran que existe alguna recta dependiente positiva que los aglomere alguna recta que pasa por acá entonces en definitiva si nos muestra aquí sería como la parte de aquí le pondremos generación de datos de variables aleatorias de variables aleatorias y llamado a la función de cálculo de correlaciones y llamado a la función de cálculo de correlaciones y bueno pues aquí le ponemos la declaramos como slides y aquí visualizamos esos datos entonces aquí visualizamos las variables aleatorias entonces aquí visualizamos las variables aleatorias creadas esta práctica la hicimos con los estudiantes de biología para poder que efectivamente vieran como podían crear una función de usuario y aquí viene un gráfico que puedes obtener en wikipedia también donde se describe que el concepto de correlación lineal quiere decir que el coeficiente de correlación va a ser un número siempre entre menos uno y uno y que una correlación de uno es la mayor la más grande que puedas encontrar y que cuando la encuentres el skater visualmente se va a ver como un diagrama de puntos totalmente alineados sobre una línea recta y que la correlación va a ir disminuyendo por ejemplo a punto 8 en la medida en que los puntos del skater estén alrededor de alguna recta dependiente positiva que los aglomere y irá disminuyendo en la medida en que esa recta que los aglomere o que pueda existir se vaya desvaneciendo de tal manera que cuando ya no veamos que no sea posible una recta que aglomere los puntos pues la correlación de Pearson nos debe dar cero y en tanto el valor vaya creciendo bueno vaya decreciendo de por ejemplo menos 4 menos 8 menos punto 8 menos punto 4 menos punto 8 y menos 1 pues en la medida en que se vaya moviendo a través de esos valores negativos en el que la cota inferior es menos 1 pues veremos que los datos en el skater se verán que van configurándose alrededor de alguna recta dependiente negativa y que la segunda línea nos muestra que ese coeficiente de correlación es independiente del grado de inclinación de la curva entonces que si la recta que los aglomera o los aproxima a los datos es dependiente positiva la correlación tenderá a ser independiente de la inclinación de la recta la correlación será aproximadamente un número cercano a 1 y será menos 1 cuando la recta que aproxime los datos del skater sea dependiente negativa indiferente de que tan negativa sea y que a pesar de que hayan correlaciones como en este gráfico en forma de W o en forma de cuadrado o en forma de cuadrado o en forma de media luna o en forma de W o en forma de luna o en forma de circunferencia o este de cuadrado de cuatro vértices bueno de cuatro vértices de un cuadrado a pesar de que existan esas correlaciones entre los datos no son lineales por lo tanto el coeficiente de correlación de Pearson nos dará 0 aquí ya bueno vamos a podemos borrar este ya no lo necesitamos aquí y para buscar correlaciones aquí ya tenemos obtenemos estos datos del dataset de Hosing aquí podemos mostrarlo en esta práctica a mi me gusta mostrarlo en español entonces voy a quitar este que nos da Geron para mostrarlo de una manera más corta me parece que es mejor más cortico la obtención de unos datos para establecer correlación la motriz de correlación entonces le voy a quitar también este tar file y este import url request y para importar los datos simplemente voy a utilizar que los datos van a ser los de vivienda y los voy a llamar v y voy a llamar la función pd punto riad riad subión csv y la voy a poner aquí una url de los datos y esos datos esa url la voy a establecer como una cadena de caracteres y esos datos van a descansar en la unidad didáctica de ciencias de datos en el módulo de datasets en el dataset de vivienda el csv file llamado vivienda al que le vas a poner le vas a apuntar aquí en raw para que te dé esta url que te permitirá obtener los datos entonces acá esos datos los pones acá en esta url él nos va a leer los datos y después aquí vamos a dejar de todas maneras el cuaderno de gerón de donde estamos tomando los datos solo que los hemos puesto en español y aquí en la siguiente línea le das v.heath es decir le aplicas el método heath para ver las 5 primeras líneas de ese dataset este ya no lo mostramos y para calcular la correlación pues dices crea la variable core matrix por ejemplo aplicándole a esos datos el método cort esos datos v el método cort ya con eso crea la matriz aquí ya la visualizas aquí la visualizas y aquí con el atributo values la conviertes en un array de numpy y con el método keys le puedes obtener todas las claves para acceder a los atributos asociados a ese dataset y con este código puedes crear este 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 mapa de calor de correlaciones que permite ver de que en tanto más amarillo miren que la diagonal principal nos muestra en el 1 esa es la mayor correlación que se pueda obtener y la menor es la de menos 1 como hemos establecido antes entonces aquí nos muestra que en tanto más amarillo sea el cuadrado más correlación positiva hay y en tanto más lila sea el cuadradito más correlación negativa será mostrando que entre la latitud la longitud y la latitud hay una correlación negativa bastante grande y entre el precio de vivienda aquí miren que se está tornando muy amarillo este casi de punto 69 entonces que entre los ingresos entre los ingresos y el precio de vivienda ingresos y precio de vivienda hay una correlación de punto 69 muy positiva es decir que los ingresos de las personas tienen que ver con el precio de vivienda o están muy correlacionados positivamente es decir a mayores ingresos mayor precio de vivienda y hasta ahí mostrarlo de esta manera en color que facilite su lectura y haga más agradable la lectura de la matriz de correlaciones es que le debía a la investigadora y bióloga María Alejandra Anaya y en la que gracias a ella pues también esas correlaciones las dejamos a dos decimales gracias al método np.round aquí donde usted coge la matriz y le aplica np.round para decirle cuantos decimales quiero que se vean entonces aquí con np.round aplicado a la matriz de correlaciones pero pero a la que le han aplicado el atributo values para que se vuelva un array de numpy y así esta función tenga sentido aplicarla sobre este array de numpy y decirle que todas las correlaciones me las entregué aproximadas a dos cifras decimales aquí bueno pues aquí correlación en el dataset de vivienda o dataset de hosting entonces aquí vivienda y así ya pues te queda esta visualización que le daríamos a María Alejandra y no olviden pues suscribirse a mi canal para seguir creciendo en ciencia de datos en este caso alrededor de las correlaciones lineales muchísimas gracias